No me importa si soplamos o me importa mi amor Ahí luego nos bañamos cuando haga más calor Ahí luego nos bañamos y vámonos mejor A bailar, a gozar, a bailar, sea licho Aunque lo vamos a gozar ahí Con un infierno cognativo A bailar, a gozar, a bailar, sea licho 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!